¿Queréis actualizar vuestra vieja luminaria fluorescente a LED? Pues os voy a enseñar cómo hacerlo de forma sencilla. Esta es la instalación de una luminaria fluorescente. Nosotros eliminaremos la reactancia y el cebador, ya que son elementos que no se necesitan para la instalación LED. A la hora de comprar un tubo LED, deberemos fijarnos por dónde recibe la alimentación. Si por un extremo, como en este caso, o por ambos extremos. El que yo voy a instalar, como vemos aquí en este esquema, recibe la alimentación solo por un extremo. Es de 18W y tiene un flujo luminoso de 1800 lúmenes. Su precio ronda los 9 euros. Para quitar el viejo tubo fluorescente, lo giramos un poquito y tiramos de él. Esta es la reactancia, que también vamos a quitar. Hay instalaciones por ahí que la dejan. Yo no lo aconsejo, ya que si la dejamos, va a consumir energía. Los cebadores tampoco los vamos a utilizar, por lo tanto, cortamos los cables que van a su soporte. Esta luminaria tiene bastantes años, y no tiene toma de tierra. Es obligatorio actualmente que todas las luminarias que tengan una chapa metálica externa, tengan toma de tierra. Así que yo voy a aprovechar para ponérsela. Una luminaria, al disponer de toma de tierra y tenerla conectada, nos aseguraremos de que cualquier fuga que pueda haber hacia su carcasa, haga que salte el diferencial. Por tanto, es imprescindible para prevenir de electrocutaciones. ¡Gracias! 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 Usaremos esta ficha de empalme para las conexiones. Así es como deben quedar las conexiones. Para que quede todo un poco más ordenado, pondré cinta aislante a los cables. Ahora cuidamos de poner el lado del tubo donde están las conexiones en el lado donde están los cables. observar también que el reflector del tubo debe quedar para la parte donde está el techo. Usaré este cable para hacer la prueba de funcionamiento. ¡Gracias! 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 Ahí es donde conectaremos el cable de tierra de nuestra instalación. ¡Y listo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!